Que no se pierdan, sino que tengan su vida eterna. Estoy bien, mi amor. ¿Dónde está el mundo espiritual? El mundo espiritual forma parte de nuestro mundo, aunque no lo veamos. Y en esa dimensión es donde habitan ángeles y demoros. A mí qué me importa, papá. Yo no quiero ser como vos. Lo único que te digo es que nunca estás cuando tus hijos te necesitan. ¿Tu papá te dejó solito? ¿Y ahora te vas adentro a llorar hasta que vuelvas? ¿Dónde la vamos a pasar genial? Bienvenido al rock and roll. Olivares, si usted no se encamina le voy a garantizar que su estadía va a ser una pesadilla. Te vas a la vida imposible. Vamos a ver si...